La economía creativa y emprendedora reconocen las ideas de sus autores. Es por eso que se realizó en Nicaragua una sesión de activación de las mesas sectoriales, participando delegados de unas 28 instituciones y 10 plataformas de los programas, proyectos y actividades dirigidas a los pequeños y medianos empresarios. Nicaragua ha declarado el 2021 como el año de la economía creativa. Este año a nivel mundial conmemoramos el año internacional de la economía creativa para el desarrollo sostenible y nuestro gobierno nos ha mandatado el importante diseño del año de la economía creativa, asociativa, familiar, protagónica y complementaria, abriendo camino hacia la fase de implementación de nuestros instrumentos estratégicos. Avanzamos ahora hacia la vinculación entre las 25 estrategias productivas y desde todas las entidades del Sistema Nacional de Producción, de las comisiones de economía creativa, desde las entidades de la economía familiar, desde todo el sistema de incorporación de ciencia, tecnología e innovación y desde las estrategias y programas especiales para el desarrollo de nuestras fortalezas. Donde se ha venido acompañando a los diferentes protagonistas, productores, mujeres, empresarias, mujeres, emprendedoras, jóvenes, también, ¿verdad?, desde las diferentes plataformas que apoyamos, ¿verdad?, las diferentes instituciones de economía creativa. Esta y otras instituciones de gobierno les brindarán acompañamiento completamente gratis. Antenor Peña Solano, Crónica TN8.